Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leiva, está en calle 19 al 54 Si usted tiene la lancha, hay que hacer algunos retoques, fabricaciones plásticas de Marcelo Leiva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura y quedan como nueva Soluciona todo lo que tiene que ver con el plástico, así que fabricaciones y reparaciones plásticas Calle 19 al 54, en el teléfono 480 865 Un día no podía distinguir quién era el arquero, no lo podía distinguir quién es, quién es Hasta que después pegó una volada y le roló el manotazo y dije este ¿Qué? ¿Ahí hubo? ¡Uff! 40, güey, oh, en la liga 30 es mucho Perfecto Sí, 25 está No, mirá que es solo que está ahí Mira, mira Mira ¿Qué número tiene que ver ese? Vamos saliendo, vamos saliendo, dale Salga, salga, salga ¿Cuánto? Salga, salga, salga ¡Claro! 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 ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos los que vuelven! ¡Vamos los que vuelven! Todas las mujeres que hay, ¿quién está sacándole a vos? Calculá que le tienen fea de banco. Si me está golpeado, que se pare. Cuatro contra Andrés. Cuatro contra dos. Rías todo lo que tenía allá. ¡USTROS STEP 1! ¿Arriba, arriba, qué pasa! ¡Pegale, aviál! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡UY! ¡Se metan, se metan! y si todo no estaba no estaba un arco un arco, glorioso un arco, glorioso un arco, glorioso